¿Qué es el subsidio de Colombia Mayor? ¿Qué es el subsidio de Colombia Mayor? En este caso, también queremos advertir que a partir de esta nómina el municipio garantizará el pago domiciliario a la población con algún tipo de discapacidad o limitación física y también cumpliremos con la estrategia del pago crítico en las zonas rurales, como es la zona de la atarraya. De manera pues que la Alcaldía Municipal, en cabeza del señor Alcalde, ha venido garantizando todos los pormenores, todas y cada uno de los beneficios en pro de que los abuelitos, los 3.154 beneficiarios del programa Colombia Mayor, puedan acceder sin ningún tipo de barrera de accesibilidad para que reclame dicho subsidio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!